bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo si se preguntan por qué no subí vídeo de la semifinal y la final porque me demore tanto porque vengo llegando hace poco nomás del trabajo y bueno ya tengo tiempo para poder editar y subir los vídeos ya que en el trabajo me encuentro sin señal o sea me encuentro con señal pero con muy poco muy poca velocidad entonces los vídeos se devoran demasiado en subir por lo tanto lo puedo seguir recién ahora estos clips que están de fondo solamente son relleno para poder hablar y que me entiendan para explicarle y explayarme lo que les quiero decir pero más adelante ya cuando deje de hablar ya va a estar listo ya los pvp los van a ver como ustedes saben yo mi torneo no lo quería ganar porque en mi torneo y que saco con ganar mi luz y pero bueno resulta que el que jugó la semifinal no quiso hacer su segundo pvp y terminó quedando descalificado así que van a ver un solo un pvp de le mano contra el el brasileño que era el brasileño representante de brasil solamente hay un pvp de la semifinal por lo tanto queda descalificado porque no quiso hacer su otro pvp y eso me hace quedar tercero porque yo claramente como les dije no me iba a dejar no iba a ganar en mi torneo así que le jugué con clases random a zodiac para que pase tranquilo así que eso no tengo más que hablar a por el tema de la actualización acaba de tener un poquito de beef porque me molesta mucho que siendo un partner supuestamente al ser un partner debes tener un poquito más de prioridad y ahí ya llevo dos días sin cuenta porque kefir no es capaz de solucionar sus problemas y no es capaz de devolverle las cuentas a las personas yo soy uno de los afectados que está a 50 y no he podido jugar perdiéndome dos días del pase así que eso ah bueno ya empezó el pvp así que hay que lo dejo en el pvp así que disfruten el video lejos que lo dejo en el pvp así que así ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, mi premio me lo traigo yo mismo porque soy yo, claramente el ganador del tercer lugar Así que si les han gustado este torneo, dejen su like, comenten que les gustó el torneo Y que les gustaría para próximos torneos de dúo, trío, en familia, en solo Próximo torneo tengo pensado hacerlo quizá con dinero, cheque que firme lo permite Así que eso, espero les haya gustado, dejen su like, comentan, suscríbanse y a la campanita O si no, los castro a todos